Posición familiar frente a las drogas Es importante que los padres tengan criterios claros y que comuniquen a sus hijos qué es lo que piensan respecto al consumo de drogas. Adoptar un posicionamiento familiar ante las drogas de no consumo va a disminuir el riesgo de consumo en los hijos. Al hablar sobre drogas con los hijos, es necesario elegir el momento adecuado, cuando haya un motivo que lo justifique. El tema surge espontáneamente. Se hagan preguntas sobre el tema. Escuchar sus opiniones de manera atenta y respetuosa, estando dispuesto a escuchar cosas que quizás no gusten. Explicar los efectos que produce la droga, haciendo hincapié en los más inmediatos. Aportar información objetiva y sin exageraciones. La modificación del comportamiento de los padres, por ejemplo dejar de fumar, es la mejor forma de evitar la contradicción en los hijos. Si no es posible, al menos mostrar conductas de autocontrol.